Hola, buenas tardes. Visto la buena aceptación que tuvo nuestra receta a las torrijas y siguiendo algunas de las peticiones de algunos de nuestros seguidores que nos han pedido que hagamos alguna receta con cosas que van sobrando o con alguna cosa de temporada Hemos pensado en hacer una receta con unos pocos espárragos que nos han sobrado Al final es una receta de unos huevos escalfados con un arroz de espárragos con un poquito de chorizo y jamón serrano Es una receta muy sencilla que todos vais a poder hacer y con cosas que fácilmente vamos a encontrar en cualquiera de nuestras neveras en estos días Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son muy sencillos Son unos pocos tallos y puntas de espárragos que nos han sobrado de unos espárragos que hicimos ayer Cebolla, un diente de ajo, un poquito de chorizo, un poco de jamón serrano Arroz, aceite de oliva virgen extra y el caldo de cocción de los espárragos Y además un par de huevos que luego los escalfaremos en el mismo caldo del arroz Vamos a empezar poniendo un poco de aceite de oliva virgen extra en nuestra perola Tampoco mucho, un par de cucharadas más o menos Vamos picando la cebolla Vamos a intentar picar la cebolla lo más pequeña posible para que luego no nos encontremos trozos de cebolla muy grandes en la sartén Para andar en el piso La cebolla la vamos a poner a pochar despacito Vamos a cambiarla de fuego Vamos a ponerla en esta que al ser un poquito más grande Nos va a salir, nos va a coger mejor el fuego Al principio la vamos fuerte para que coja un poquito de fuerza Pero enseguida la bajaremos La queremos pochar, al final la vamos a hacer entre... O sea, a ver, tres, cuatro o cinco Depende la fuerza de cada uno de los huevos Pondremos también un poquito de ajo, también picadito Cuanto más picado esté el ajo Pues mejor también, para que así no nos encontremos Trozos de ajo que nos puedan ser más o menos incómodos a la hora de comer Bajamos el fuego para que no se nos quemen las verduras Y dejamos que se vaya pochando poco a poco Cuando la cebolla y el ajo ya empieza a coger color Empieza a pocharse y a coger color Vamos a añadir el chorizo Para que se vaya haciendo poco a poco Con el chorizo hay que tener cuidado Porque si lo echamos con el fuego muy fuerte Se nos va a quemar muy fácilmente Una vez que el chorizo empieza a soltar su aceite Añadimos el jamón serrano En este caso lo he cortado en tróticos finos Unos filetes de jamón que tenía Vamos a dejar que se poche ligeramente ¿Por qué ligeramente? Porque si no el jamón se nos va a salar mucho Y añadimos el arroz En este caso vamos a echar un arroz bomba Que es el arroz que más me gusta a mí En este caso es un arroz de calasparra Más o menos Un pasito de esto no sé qué será 100 gramos por cada dos personas O igual 200 gramos para tres personas Más o menos Revolvemos un poquito el arroz que se sofría Con el aceitito Con el aceite que he ido soltando Pues el chorizo, el aceite de oliva Y añadimos también los espárragos Una vez sofrito todo el aceite O sea, todo el arroz, perdón Le añadiremos El caldo de la cocción de los espárragos En este caso Si normalmente son Es el doble de agua Que de arroz En el caso del arroz bomba Es un poquito más Que el doble de agua Que de arroz Vamos a echar incluso más Porque lo que queremos Es que nos quede un arroz caldoso Vamos a decir Para después poder Poner los Los huevos A escalfar dentro del arroz O dentro del caldo Vamos Subimos para que coja Rápido el hervor Y luego bajaremos Para que se vaya cociendo Poco a poco el arroz Voy a hacer un poco más de arroz O sea, de caldo, perdón Me da miedo Me da miedo Que se nos quede El arroz Muy seco Te importe echarle Más o menos arroz O sea, más o menos caldo Porque al final También es lo que nos va a dar El sabor A espárrago Ya que a espárragos A apenas le hemos hecho Unos pocos tallos Una vez que el arroz Rompe algo y fuerte Le bajamos el fuego Yo creo que Al 6 en este caso Un poquito más igual Nos va a permitir Que el arroz vaya hirviendo Sin que sea demasiado fuerte Lo dejaremos así Unos 13-14 minutos El arroz Tarda unos 16 minutos En cocerse Pues lo dejaremos Entre 13-14 minutos Porque los dos últimos minutos Lo aprovecharemos Para añadir Los huevos escalfados O los huevos Para que se escalfen Mejor dicho Dejamos que el arroz Vaya cociendo Sin removerlo Sin meterle una cuchara Porque para evitar Que se nos rompa El grano de arroz Si queremos moverlo Un poquito Con darle así Unos golpecitos O unos giros A la perola Va a hacer que se nos revuelva Un poquito el arroz Sin tener que meterle Nada Que nos rompa El arroz Bueno Una vez que está El arroz ya casi terminado Lo añadimos Los huevos Una recomendación que os hago Es que Echéis los huevos Desde un vaso O desde una O una taza Para que no os caiga Ninguna cáscara de huevo Dentro Si os cae En el vaso Pues se quita más fácil Un poquito de sal En cada uno de los huevos Porque El caldo Los espárragos Ya tenía la suficiente sal Y revolvemos Si queremos Que se nos haga Un poquito más rápido Simple y llanamente Tapamos con una Tapa Y los huevos Se nos van a hacer Más rápido Y En dos minutos Ya tenemos Nuestro Nuestro arroz Con huevos Con espárragos Y huevos calfau Y bueno Aquí está Nuestra receta Si queréis hacerla Y la queréis Colgar en las redes sociales Ya sabéis Etiquetarnos Y os lo agradeceremos Muchas gracias Y que aproveche